Música Siguiendo con la muestra sobre pensadores de la emancipación latinoamericana que realiza nuestra universidad, este mes estará dedicado a la figura de Simón Bolívar. Lo que rescatamos no es solo la función de Bolívar como libertador de América, sino también su pensamiento. Y dentro de su pensamiento yo creo que lo que ha pasado por las generaciones y llegado hasta nuestro presente es esta idea brillante, hermosa, de la gran patria latinoamericana. Porque de todos aquellos virreinatos que había constituido España en América del Sur, Bolívar quería que se hiciera una sola gran nación. Independientemente de la posibilidad histórica de esa realización, de que se hiciera una gran nación, lo que quedó pendiente fue esa utopía, ese deseo de que la América fuera una sola. Y que fuera una sola no solo por el hecho de que debía hacerlo territorialmente, sino porque contenía una misma cultura, una misma lengua, una misma forma de pensar y que juntos podíamos hacer las cosas mucho mejor que separados. Cuestión que todavía sigue pendiente en el pensamiento emancipador latinoamericano, porque eso es lo que en cierto modo constituye nuestro horizonte. Es interesante, quería comentar como una cosita así, como una postilla, la idea o la persistencia del pensamiento de una especie de divergencia de pensamiento con San Martín, a pesar de que parecía, digamos, hay un encuentro entre ellos en 1822, el famoso encuentro de Guayaquil, de que no hay registro porque estaban solos, a partir del cual San Martín se retira. Y algunos historiadores piensan, a lo mejor después lo podemos seguir profundizando, que la diferencia tenía que ver con la diferente forma. Bolívar tenía una idea más republicana y San Martín de alguna manera propugnaba la idea de establecer monarquías con monarcas europeos. Pero en realidad la idea era como la misma, establecer un Estado central y fuerte que lograra amalgamar a las distintas provincias o lugares en los cuales estaban empezando a ver independencias en América Latina. Esta muestra es organizada por el Programa de Estudios Latinoamericanos de la UNAJ, la Red Nacional de Cátedras Martianas y el Centro de Estudios Políticos Arturo Jauretche del Centro de Política y Territorio de nuestra universidad.